Ya estamos aquí en la cuarta rodada y me da mucha emoción ver que ya podemos reclutar a más personas, personas de bicicleta, personas nuevas de longboard, entonces yo espero que esta nueva rodada pueda ser toda una buena experiencia para todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Lloyd. ¿Qué onda? Yo soy Armando. Soy Eric. ¿Qué onda? Mi nombre es Amal. Yo soy Jonathan. Yo soy Roby. Yo soy Antonio. Yo soy Jorge y vengo a la rodada porque yo lo organizé y es mi canal. Hola amigos y ahora sí ya venimos aquí oficialmente en la cuarta rodada. Vengo con Charlie que ya se presentó obviamente. Como verán, ahora sí viene un poquito más de gente. Vienen los que está haciendo trucos y la chica. Todavía no logramos que venga más gente en longboard. De hecho, solo venimos tres personas y los demás en bici. Pero creo que ya es ganancia, ¿no? Venimos ahora a más de diez. Esto va mejorando y ojalá que se propague esa idea de que podemos salir en comunidad, ¿no? Sí. Y no solamente entre nosotros. O sea, si ustedes son de otro lugar del mundo, háganlo. Reúnanse con otras personas y salgan a patinar, andar en bici, caminar, correr. Sí, ahora sí que es lo que sea porque normalmente como que la gente que anda en bici se juntan con los que andan en bici. Los que andan en patineta, o sea, skate, se le juntan a hacer trucos. Y los que andan en longboard, pues se juntan nomás como a recorrer calles. Pero realmente todo el mundo puede, patines como ellos, venir a Cotorrosas y conocer gente diferente, ¿no? Vamos a recorrer, según nosotros, hasta Metropolitano. Mucha gente no confía, pero pues yo ya recorrí esa vía. Entonces, pues vamos viendo qué onda. ¡Gracias! 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 ¿Cómo andar? ¿Listos? ¿Ya por regreso o qué? Ya estuvo suave, ¿no? Vamos a hacer dos equipos. ¿Listos siempre me faltó un río? Sí, pero no, todo bien. ¿Por qué? Ya pasó la cámara. Ya sé. Se acabó el break. Es que no me animo con el mismo barrio. El camino no está tan chido. La neta es que no está tan chido. Y luego está de subida. Entonces, si quieren hacer este recorrido, yo recomendaría que se fueran en camión o en algo al parque y luego se vengan del parque para acá de bajadita. Ese sí está mejor. Pero el piso como tal no está tan chido. Ya lo había dicho en otro video. Aquí está el video abajo para que lo busquen. ¡Gracias! 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 De todos modos, muchas gracias por haber acompletado casi todo. De todos modos, se rifó, ¿eh? ¡Ya, güa! Por fin. Estuvo mucho, mucho más pesado De lo que me imaginaba él, la neta pensé que iba a estar más fácil Porque yo lo recorrí de bajada Entonces, aún así vale la pena Cansados, pero no manches Un chingón Ahora sí ya vamos de regreso Como verán estamos casi todos, solo dos personas ¿Cómo se llamaba tu amigo? Naomi Lloyd también al final se tuvo que regresar Pero casi llegó completo Entonces, muchas gracias a todos los que vinieron Que vienen aquí atrás Y vamos de regreso hasta el centro otra vez Charlie, Rubí y yo nada más Los más mamados del club Bueno y antes de que acabe el video, ahora sí Ya llegamos hasta el final, ahora sí, o sea A donde empezamos, regresamos Solo regresamos los que Estamos aquí, Charlie, Antonio y Rubí Y su servilleta, entonces ya ahora sí Se va a acabar el video, los invito a que vengan A las próximas rodadas, viene gente Que le gustan los patines, la patineta La bici, correr, lo que sea Entonces está chido como para conocer gente nueva Como el video de hoy, así que nos vemos en el próximo video Y en la próxima rodada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!